Vamos a ver, debimos, por orden, óxidos, los óxidos estaban tirados, ¿no? ¿Cómo eran los óxidos? ¿Cómo eran los óxidos? ¿Te acuerdas, no? ¿Cómo eran los óxidos? ¿Cómo eran los óxidos? Paredes, paredes de un piso, o sea, piso. ¿Cómo eran los óxidos? ¿Cómo eran los óxidos? El óxido no tiene dos, el cobre tiene dos, se intercambia, se simplifica y queda Q. ¿Y levantar las paredes de dos piso? Hay elementos que tienen dos valencias, tú lo puedes hacer así, cúprico, poner óxido de cobre, dos, que dos era la valencia. Si le gusta el óxido cuproso o de cobre uno. Tenemos primero que apuntar la fracción de la incógnita. Y el cobre tendría valencia uno, entonces al intercambiar te queda esto. Y la comparamos con la de la incógnita. ¿Vale? Todo lo mismo, ya, lleno, chupado. Si tengo más trabajadores, ¿tardo más semanas o no? Óxido... O sea, ¿que esta es directa o inversa? Peróxido, Lorenza, ¿había los peróxidos o no? ¿A más trabajadores más semanas o a más trabajadores menos semanas? Es inversa, porque a más trabajadores menos semanas. Peróxido. Peróxido es O2 con dos cargas negativas. Entonces, ¿cómo era el peróxido de hidrógeno? Estaba más semanas o a más pisos menos semanas. Más pisos más semanas. Entonces, ¿qué es? Mireia, directa. ¿Cómo es el peróxido de hidrógeno? ¿Qué valencia tiene el hidrógeno? Que entonces ahora lo tenemos. ¿Cómo? Nuestra fracción de la incógnita. El hidrógeno tiene carga 1. Se intercambia y queda H2O2. Agua oxigenada. Estaban los óxidos, los peróxidos, los ácidos... ¿O se queda tan corto? ¿Os acordáis de esto? ¿Y ya se resuelve? Yo doy ácido y ya... Foto. Si los ácidos es lo mismo, ¿y? Bueno, es malo que me lío con las... Entonces, ¿X es igual? ¿Y no sé quién se pone la orden? ¿Quién se pone qué? La... ¿Qué es? Dos tipos. ¿Y qué es igual? están los ácidos que terminan en hídrico que esas no llevan oxígeno por ejemplo el ácido clorhídrico que ahí el cloro se pone 8 menos la valencia que tiene el cloro está en el 7 ¿no? 8 menos 7 es 1, tiene valencia 1 y el ácido es ácido y se intercambia ácido clorhídrico ácido sulfídrico el azufre está en el grupo 6 8 menos 6 es 2 se intercambia y ya está y ahora a todos los demás hay que ponerlo así vamos a hacer el más bruto que es el cloro ¿vale? que hay 4 hay ácido perclórico ácido clórico ácido cloroso y ácido y por coloroso y cada uno representa cada una de las valencias aquí tendría valencia 1 la más pequeña luego la otra luego la otra y luego la otra ¿vale? no hay silla ahí ya queda la silla ¿no? no hay silla y hay otra que el dejejo que el dejejo empecé por estar en chica de probabilidad y en chica ahora 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 en chica no le ha dado intensidad ¿ninguno? no venga la cosa que había que hacer era que tú ponías el cloro con valencia 7 yo la tenía que poner así en los suficientes para compensarlo ¿cuántos dos cienos tengo que poner? 4 y me sobra una carga negativa y ahora eso con el H+, intercambio queda esto ácido clórico con valencia 5 con cloro con valencia 5 3 y me sobra 1 el intercambio lo hace ácido cloroso valencia 3 ¿cuántos cienos le tengo que poner? 2 y me sobra 1 lo mezcló con el hidrógeno hipocloroso valencia 1 tengo que poner un solo oxígeno es una carga intercambio de 6500 ¿vale? es igual que si yo digo 75 partido 100 ácido sulfúrico H2 es 4 si quieres saber la valencia del cloro te dan la fórmula tú quieres saber la valencia pues tú tienes que saber que hay elementos siempre tienen la misma valencia el hidrógeno casi siempre tiene más 1 y los cienos casi siempre tiene menos 2 entonces más 1 más la valencia del cloro que no la sé más 3 por menos 2 tiene que ser 0 ¿vale? pues 1 menos 6 menos 5 pues esto tiene que ser más 5 ¿ya? para que sea neutro ya se ha sacado la valencia pero hay alguno que te tienes que saber de memoria ¿por qué es el cloro? ¿por qué es el cloro? ¿por qué es el cloro? no ves bien tiene que ir el oculista y te han salido y te ha servido de algo y eran así ¿por qué? son muy diferentes los que he hecho algunos vale esta tarde voy a ver si me manda el porcentaje vale y me lo manda a mí tal y como se lo manda a mí me lo manda a mí para que yo busque problemas ¿qué es el otro que vimos? ácido hidróxido gran chorrada borro hidróxido hidróxido que era mezclado con el OH- ¿te lo has dado tú? ahí no hidróxido sódico se intercambian hidróxido cálcico el año que vino va a haber una pecha los ácidos son ácidos y los hidróxidos son bases pues hay un tema entero de ácidos y bases hidróxido 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 que no lo vimos ayer los hidróxidos es cuando el hidróxido funciona con carga negativa ¿vale? ¿de dónde están los hidróxidos? hidróxido 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 ¿cómo sería? se intercambian las cargas ¿vale? el hidróxido pone al revés hidróxido no detrás hidruro ten cuidado por ahí estáñica o de estaño de estaño, cogería, de estaño tiene valencia 4 es la valencia la valencia no, 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 bueno lo intercambia, esta aquí, esta aquí ya está 4 SN1 pero uno lo tiene que poner y me quedan las sales sales o entras hay faltas móviles si, si, si sales como son las sales ¿por qué no te den? sales bromuro brumuro se lo usaban en la comida los soldados porque dicen que baja el apetito sexual no lo sabíais pero ya lo sabéis shhh hasta luego entonces el bromuro era como está en el 7 sería el bromo con una cara y el níquel que valencia tiene ¿eh? ¿eh? ¡Níquel! pero valencia 3 la mayor la mayor es 3 intercambio ya está bromuro bromuro no tiene oxígeno ahora si te dan por ejemplo yodato potásico potasio es fácil tiene valencia 1 el yodato ¿cómo es? tengo que poner yodo con valencia que valencia de las 4 que tiene no, esto es si tiene una y coato si tiene dos y coato o soito esto parece emperador japonés si tiene tres y coato o soito o ya hipooso hipoito y tiene cuatro le añado por arriba perico perato entonces tiene cuatro sería la segunda 1, 3, 5, 7 hipo oso hico perico 5 y le tengo que poner tres oxígenos y me sobra uno vale ya puedo intercambiar KIO 3 KIO ¿qué? tiene ACC ¿no? tú tú en tu plan no tengo nada que hacer con pieza sulfato sulfato varico venga el vario tiene valencia 2 y el sulfato está en el 6 tiene valencia 6 tengo que poner 4 oxígenos y me sobran dos cargas intercambio y simplifico ¿vale? quedaría así pero aquí puedo simplificar pero esto es al final ¿sí? no está salen neutras no es como le llaman aquí es así es así KIO es que yo no sé cómo lo haréis ustedes pero es así mañana vamos a hacer todas las hojas que haya por ahí porque ya lo sabemos casi todo déjenme lo ejercicio venía venía está de vacación le voy a pegar dos tortas tú y le vais a hacer lo que te va a pegar tú verás como como no viene mañana mañana me lo explica tú a mí que yo solo lo da mañana me lo explica tú a mí la función tiene que terminar la función tiene que terminar eso o mi